Pasamos a otro tema, vecinos autoconvocados se acercaron nuevamente a Canal 2 pidiendo cámara, micrófono para llevarle a la comunidad su mensaje porque están pidiendo asamblea en la cooperativa de agua de la ciudad de La Falda. ¿Cuál es la situación? Esto nos contaban. Estamos con el grupo de vecinos autoconvocados que siguen solicitando la asamblea, la cooperativa de agua y servicios públicos de La Falda. Sánchez, bueno, no hace mucho estuvieron por acá, aparentemente ya tienen más avances, hay más novedades, cuéntenos un poco. La novedad nuestra es pedirle asamblea, digo sí. Nosotros le damos a plazos del día jueves próximo. ¿Jueves de esta semana? Si no, la asamblea, hacemos una convocatoria frente a la cooperativa, la gente está convocada todavía. Los plazos no han vencido, hemos pasado más de 10 notas a Córdoba, los cuales no las contestan. ¿Qué es lo que se les dice desde la cooperativa? No, la cooperativa no responde ni a nosotros, ni al ente que regula las cooperativas en Córdoba, tampoco le han respondido a las cartas que le han mandado, que le están obligando a hacer la asamblea, tampoco han respondido, no se han ni acercado a allá. Carlos, ¿qué tiene? Mirá, yo lo que más quería sobresaltar es los aumentos, el último aumento que fue bastante grosero, por lo menos a mi parecer. O sea, estuve viendo desde el año 2011 a la fecha, en el año 2011 aumentaron un 36%, en el año. En el 2012 un 31%, en el 2013 un 22%, en el 2014 un 29% y en el 2015 un 57% con este último aumento. ¿Legalmente qué es lo que se les dice desde Córdoba? Bueno, desde Córdoba nos ayuda, ¿no es cierto?, moralmente para que insistamos, ¿no es cierto?, con la temática para que esta institución llame a asamblea en algún momento, pero no hemos cansado de mandar notas y notas y notas y no tenemos ninguna respuesta. ¿En ningún momento se habló de una fecha de asamblea ni se dio a conocer ninguna de ellas? Hasta el momento no hay ninguna fecha, retomando un poco lo que decía el amigo Serafini, no solamente es el aumento importante que han puesto este mes, sino la malísima calidad de agua que tenemos en este momento, por lo menos en el barrio nuestro el agua es realmente intomable. Nosotros hemos hecho una recorrida con gente que, inclusive en el canal, la semana pasada he visto gente que tenía quejas porque hay gente que inclusive se le cobra tarifas sin explicarle por qué le viene de repente un aumento de mil pesos cuando estaba pagando un mínimo durante 20 años, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la asamblea, estamos agotando las instancias, nosotros seguimos trabajando, tenemos juntadas ya más de 400 firmas, si no nos dan la asamblea, como dice el mundo ahora en los próximos días, vamos a hacer una convocatoria a una marcha pacífica en frente a la cooperativa, conjunto con todas las instituciones de la falda que estamos conversando con algunas, que han sido elegidas democráticamente, que nos parece que es lo correcto, y nosotros solicitamos que una cooperativa de la envergadura de esta, que es una de las instituciones, la segunda casi en la falda, que no se maneje en forma democrática, que no presente el balance, ya está por terminar el año, tienen más de 8 o 9 meses vencidos los plazos, le hemos mandado un montón de notas, y lo único que queremos es eso, transparencia, que se convoque a esa asamblea, que se muestre el balance, en fin, lo que es obligación de ellos y un derecho de todos los afiliados, ¿no es cierto?, de todos los socios, por supuesto. Si no se responde hasta el jueves, entonces habría manifestación. manifestación, sí, le pedimos a la gente que concurra, porque es por el bien de todos, en todos lados cambiaron toda la gente, porque venían mal, porque venían en una cooperativa, ellos llevan 15 años en una cooperativa, nosotros no tenemos ni siquiera una contestación de nada, el agua, como dice Hugo, cada día, en mi barrio, en la calle Francia, es intomable, un agua intomable no se puede tomar, no te puedes ni siquiera bañar con el agua ahora.